Nancy Pelosi, líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, anunció que decidirán quiénes conformarán el comité que entregará a la Cámara de Senadores los documentos compilados en la etapa del juicio político contra el presidente Donald Trump. Este es el paso necesario para llevar oficialmente el juicio al Senado, donde se podrá tomar una decisión concreta sobre si el presidente se mantiene en el cargo o deberá dejarlo, junto con su candidatura, para las elecciones que sucederán en los últimos meses de este año. Una vez enviadas las resoluciones de los representantes, será necesario que esta Cámara evalúe cuál será el reglamento que emplee para este juicio, en el que se incluirá la posibilidad de citar a testigos para que ofrezcan su testimonio, así como expertos. John Toon, líder de la mayoría en la Cámara Alta, anunció que antes de debatir sobre el juicio político se abordará la resolución de poderes de guerra, la cual limitaría los poderes del presidente en caso de tener pretensiones de declarar la guerra a otra nación. Como respuesta a las declaraciones de Nancy Pelosi, la Casa Blanca anunció esta mañana, en voz del secretario de prensa, Hogan Gidley, que Donald Trump no tiene miedo de pelear, ya que asegura que no hizo nada malo para temer al juicio en su contra.